El enigma del anticlericalismo español, lo mismo que el antijudaísmo o la islamofobia resultan en última instancia enigmas, el anticlericalismo español también resulta un fenómeno enigmático y persistente, la quema de iglesias, el anticatolicismo, el asesinato de párrocos, sacerdotes, monjes y monjas, no es un asunto que solamente caracterizase la época de la guerra civil española, aunque en cierta construcción de la memoria quede resaltado por su tremendo volumen, podemos detectar un profundo anticatolicismo entre los moriscos, como expone por ejemplo Julio Caro Baroja en esta cita, también en este orden de cosas dice la reacción de los moriscos contra el cristianismo en general fue paralela en sus rasgos exteriores a la que tuvieron algunos revolucionarios andaluces en épocas más recientes, alguien podría decir que entre ambas hay una diferencia radical, sin embargo, los moriscos poseían una fe que les hacía odiar otra, mientras que los anarquistas, etcétera, no poseían tal fe, esto parece cierto a primera vista, pero pensando un poco hay derecho a preguntarse hasta dónde llega la falta de fe del hombre que despedaza imágenes y comete con ellas actos como los de decapitarlas, sacarles los ojos, quemarlas, etcétera. La cita de Julio Caro Baroja se refiere a ese momento en que tanto en la gran insurrección granadina como la que se produjo en el entorno del decreto de expulsión en 1609, las quemas de iglesias fueron moneda común entre los moriscos, hay que esperar a la invasión napoleónica y de modo más claro al final de la inquisición para poder encontrar posiciones anticatólicas que no fuesen reprimidas con dureza, la toma de partido de buena parte de la jerarquía y en general del clero durante las guerras carlistas también exacerbó el anticlericalismo liberal que no se tuvo que manifestar principalmente por medio de la quema de iglesias y el asesinato de clérigos, aunque también ocurriese, porque las diversas desamortizaciones llevaron a la desacralización de una enorme cantidad de patrimonio religioso y además la desafección hacia el catolicismo era muy destacada en algunas regiones, conventos y otros notables edificios que en ocasiones ya en la época del rey José Napoleón Bonaparte habían sido transformados en acuartelamientos, con las desamortizaciones pasaron a usos diversos, vendidos en subastas públicas o no tan públicas y en ocasiones trasladados piedra a piedra para deleite de los poderosos de otros imperios ante los que la agonizante España depauperada del siglo XIX estaba claudicando, la destrucción del patrimonio católico fue impresionante y las grandes infraestructuras de la España democrática, en ocasiones las visibilizan mejor que cualquier explicación, como cuando los restos de la iglesia del buen suceso aparecen bajo la emblemática puerta del sol en Madrid y su nueva estación de cercanías, aunque hay que tener en cuenta que la iglesia y su nombre perduró en otra, lo mismo que le ocurrió a otras tantas, ya no en la puerta del sol sino en el ensanche oeste de Madrid de aquel entonces que hoy podemos visitar admirando su estética moderna bien distinta del amasijo de piedras de la antigua, las calles ordenadas en torno a iglesias y conventos fueron cambiando, perdiendo algunos de sus contornos religiosos y los proyectos nuevos otorgaban a estos componentes un papel muy menor, un ejemplo lo ofrece la gran vía madrileña, calles sin iglesias, que sólo incluye la entrada secundaria y remodelada del oratorio del caballero de gracia que tiene su entrada principal a espaldas del nuevo eje de la capital, aquí vemos la gran vía, aquí podemos ver la parte trasera del oratorio del caballero de gracia y esta es la entrada del principal a ese lugar de culto, pero está a espaldas de la gran vía, la ciudad burguesa se construía desde los nuevos templos que son hasta hoy los bancos, pero también los teatros y las salas de espectáculos con sus filas de sillones allá donde en las iglesias se situaban las hileras de bancos para los fieles, algunas placas recuerdan lo que fue, como la que aparece a comienzos de la calle mayor en Madrid en el lugar en el que estuvo la iglesia de la Almudena, la más antigua de la capital, cerca de donde se erige la catedral que dice ser su sucesora, edificios redefinidos en su empleo y que han sido una práctica no inusual hasta la actualidad, cuando las antiguas iglesias o conventos se convierten en espacio de uso cultural o incluso lúdico, convertidas en restaurantes o antiguas capillas en las que los licores toman el lugar de las imágenes como podemos encontrar en este notable caso en la antigua parroquia de San Vicente de Toledo convertida en centro de exposiciones y una de esas capillas justamente transformada en un bar, fueron surgiendo así en aquel entonces espacios recuperados para las nuevas ciudades burguesas, de entre las ruinas de los conventos y sus huertas y de entre las iglesias en desuso, en ciudades que desde luego eran menos respirables como consecuencia de la destrucción de estos espacios verdes interiores donde pasaban sus vidas los cientos de miles de religiosos del antiguo régimen cuyo número se había venido abajo a lo largo de las décadas centrales del siglo por las desamortizaciones de las que la propiciada por Madoz en 1855 fue la más profunda pasando el clero regular de más de 100.000 miembros antes de 1800 a 100 veces menos 60 años más tarde aunque posteriormente se fueron recuperando, de todos modos el clero secular, los párrocos y sacerdotes que eran amparados por las constituciones del momento y financiados por el estado tras las desamortizaciones no descendieron sino que incluso fueron creciendo levemente situándose en el entorno de los 30 35.000 que hay que tener en cuenta que son casi el doble de los actuales. Se están mostrando así dos fenómenos diferentes que pudieron coincidir en ocasiones en sus manifestaciones externas, el anticatolicismo, la posición contraria a la religión católica que aunque no fuese excepcional no era tampoco asunto de masas y eso por una parte y por la otra el anticlericalismo, el odio al clero ya sea regular a los monjes o secular a los curas, que sí que era común incluso entre muchos católicos que veían con desagrado el poder e influencia clerical en España, múltiples colectivos se entremezclan en el entorno de ambos parámetros, liberales resentidos con la apuesta carlista de la mayoría de la iglesia, masones contra los que parte del clero clamaba como enemigos, a abatir y alentaba un odio que jugaba a convertir su discreción en conspiración y hacer de las logias unos lugares infernales que cuando se nos visibilizan resultan simplemente espectaculares espacios simbólicos como podemos ver aquí en la recreación de la logia amazónica añaza de santa cruz de tenerife, simbólicamente en la sala de exposiciones del ex convento de santo domingo de la laguna que ha sido transformado en centro cultural, volviendo a la narración histórica se produce con el final del reinado de isabel segunda una multiplicación de las posibilidades por parte del anticlericalismo y del pensamiento antirreligioso de manifestarse públicamente, surgiendo publicaciones y periódicos de tendencia anticlerical y configurándose una corriente de opinión muy poderosa y duradera que solamente será atajada de raíz con el franquismo, pero a la vez la restauración borbónica planteará una política muy favorable al catolicismo y se produjo una multiplicación de los nuevos conventos, del nuevo número creciente de clérigos regulares que en 1888 equivalían a los seculares y que en 1920 los doblaban llegando en los albores de la segunda república a superar los 80.000, pasamos a otro momento en Barcelona en el verano de 1909 durante la locura colectiva que se denominó como semana trágica la intensidad del escenario que se revisa se multiplicó, se quemaron 80 edificios religiosos católicos, las columnas de humo se levantaban por toda Barcelona como evidencia en las fotos de la época, por la noche se hacía real la frase atribuida al príncipe Piotr Kropotkin y que el dirigente anarquista español Buenaventura Durruti reivindicaba en las quemas de iglesia de la siguiente generación y tantos otros posteriormente han utilizado en pintadas y carteles, el lema de que la única iglesia que ilumina es la que arde como podemos ver aquí en una de las paredes de la catedral de Granada, es difícil racionalizar tales destrucciones, hay que buscar algo mejor que el calor canicular de finales de julio para explicar que el malestar por las levas para el ejército colonial español en África y las noticias de la derrota de dicho ejército pudiesen desencadenar el daño colateral de la quema de las iglesias que la multitud encontraba a su paso o que una mala tarde de toros terminase en una frustración que se sublimaba al calor de la iglesia ardiendo, no está tan lejos quizá de las quemas de aljamas con los judíos dentro que se producían en el medievo a ambos lados de la frontera andalusí o sefardí, el odio al prestamista transformado en el odio al cura, al obispo que promueve un sindicalismo católico que resulta directamente lesivo para el sindicalismo de clase, que se rumorea que paga a pistoleros para que maten anarquistas, rumores como los que convertían en culpables sin necesidad de juicio a aquellos judíos de Zaragoza que antaño se imaginó que mataron a Santo Dominguito, así en la misma Zaragoza pero en 1926 el grupo anarquista que llamaban el Crisol o los solidarios los justicieros en el que Durruti militaba, mató al cardenal arzobispo del lugar Juan Soldevila que también era senador, jerarca político y religiosa a la vez, doblemente enemigo de clase para los anarquistas, era el pulso del momento que nos resulta inexplicable hoy en día si no es con las largas argumentaciones de agravios de clase y confesionario que pueden terminar justificando cualquier cosa, justificarían hasta la Shoah, violencia colectiva o individual en forma de persecución religiosa a golpe de fuego purificador que con tanta perspicacia analizaba a Julio Caro Baroja en la cita anterior, cambiada una fe por otra, el paraíso futuro por la revolución, iconoclastia de recientes conversos en la que el odio de clase escondía también la opción por ideologías totalizadoras y totalitarias que funcionaban como antes lo hacía la religión, no se ensaña uno de ese modo con aquello en lo que no cree o teme, en este caso unidos miedo y religión, ya lo habían adelantado Gregorio Marañón o José Ortega y Gasset cuando hablaban del fetichismo primitivo de quienes lo mismo adoran que destruyen al enjuiciar en un manifiesto la quema de conventos e iglesias ocurrida al mes siguiente de la proclamación de la república en mayo de 1931 y que no parece que las fuerzas del orden impidieran de modo suficiente, se quemaron en aquellos días en Madrid, Andalucía, Murcia y Valencia más de un centenar de edificios y tres años más tarde en 1934 durante la revolución de octubre en Asturias entre otros edificios como la universidad de Oviedo y su biblioteca se quemaron también 60 iglesias y se asesinó a 40 eclesiásticos, pero será en 1936 a la vez que se empieza a conocer la magnitud de la sublevación contra la república que llevará al poder a Franco cuando se produce un verdadero exterminio que se asemeja a una solución final, resolver el problema de la iglesia y de la cuestión religiosa que tantos conflictos había planteado desde la constitución de 1931 por medio de su supresión violenta, los datos son inapelables, con diócesis en las que el clero es asesinado en su casi totalidad, cerca del 90% de los sacerdotes de la diócesis de Barbastro, más del 60% en Lérida y Tortosa, cerca de la mitad en Toledo, Segorbe, Málaga o Menorca, trece obispos, más de cinco mil religiosos, miles y miles de iglesias, conventos, ermitas, lugares de culto católico, superando los 15.000 destruidos o dañados, una época difícilmente comparable en la desaparición efectiva del culto que puede recordar a la Albania de la guerra fría o al ensañamiento desatado en la revolución cultural china, en Madrid o Barcelona se desvaneció el culto católico y en general todo culto, puesto que las iglesias habían sido inutilizadas, todavía en la actualidad podemos hacernos una idea de lo que fue aquel momento con una visita por ejemplo a la descarnada Santa María del Mar de Barcelona, de capillas vacías y techos aún chamuscados, en los que se aprecian los restos de hollín, pero también los restos quemados de una pintura con representación de la virgen que todavía hoy se exponen en un lateral de la iglesia o estas fotografías históricas de la exposición que se visita en la propia iglesia, donde se evidencia el nivel de destrucción en el templo y que curiosamente plantean un texto muy interesante que no expone ninguna circunstancia explicativa de lo ocurrido, simplemente se dice 1936, 3 y 4 de agosto, incendio intencionado que destruyó el altar mayor barroco, el órgano y prácticamente todo el mobiliario y ocasionó daños en algunos arcos y pilares. George Orwell que vio y vivió la Barcelona de ese momento no puede resultar más claro en su homage to Catalonia, los esfuerzos podían haberse dedicado a atajar a los ejércitos de Franco, a preparar la guerra, pero parecía más perentorio el trabajo de quemar iglesias, para la lógica del inglés no era comprensible, eran tiempos extraños, todo parecía que terminara volviéndose del revés, pero su jefe de filas André Unín lo expresaba en pura lógica del momento, los revolucionarios habían ido a la raíz de la cuestión, sin iglesias, sin culto, sin eclesiásticos se había erradicado finalmente el problema, la memoria posterior tras la victoria nacional católica pobló las iglesias de recordatorios de listas de caídos con José Antonio Primo de Rivera el primero y con los sacerdotes muertos como hito de la memoria, como podemos ver aquí en el recordatorio de la catedral de Granada, con placas marcando los impactos de las bombas cuando no pudieron ser teas, como en el pilar de Zaragoza, y en los últimos años por medio de las multitudinarias beatificaciones y canonizaciones de los mártires de la guerra civil, pero lo más complicado quizá para nosotros sea intentar figurarnos la insensibilidad general de la población de las ciudades, que veían cómo ocurría todo aquello, cómo fusilaban a sus vecinos sin más, por el hecho de haber ido a misa con asiduidad, de pertenecer a organizaciones católicas de obreros, por haberse acercado demasiado a esos apestados que eran los curas, como en la Alemania del momento lo eran los judíos, en una normalidad entre comillas donde germinaba el horror y el silencio y era sinónimo, pude un día más, de vida tranquila, el callar, época en la que las medias tintas no eran posibles, nada de sangre tibia, por ninguno de los lados y había que escoger sin titubeos, el obispo de Tarragona, el cardenal Francisco Vidal y Barraquer, que se negó a firmar la carta colectiva de los obispos españoles a los obispos de todo el mundo con motivo de la guerra de España, que promovió el cardenal Isidro Gomá en 1937 y en la que se justificaba el apoyo de Franco contra la república, se convirtió en un apestado tras la victoria franquista y no pudo volver a su diócesis teniendo que exiliarse simplemente porque, como le ocurrió a parte del clero vasco, también represaliado por el franquismo, no veían en la república en sí misma un mal sistema político, aunque no pudiesen dejar de evidenciar la locura homicida anticatólica, que estuvo a punto de costarle la vida al propio Vidal en Barcelona por otra parte, semillas de odio que llevaron a muchos católicos a renunciar a un sistema político que quizá no les disgustase, pero que no había sabido comprender qué era la libertad religiosa, no había sabido poner los medios para materializar que la libertad de cultos que debían parar la legislación, significaba protegerla con los mecanismos coercitivos en manos del estado, pero nos resulta evidentemente muy sencillo hoy en día juzgar hacia atrás, desde la fortaleza que produce conocer lo que ocurrió después, aunque en el mundo violento y radical del auge de los totalitarismos, donde la fuerza de la voluntad podía imaginar que era posible transformar la historia y erradicar las creencias contrarias y sin vías intermedias, las iglesias quemadas o las iglesias llenas, anticatolicismo o nacionalcatolicismo, parece por tanto que eran las únicas vías posibles, anuladas las sendas intermedias entre esas dos españas entre comillas, sería un asunto sólo del pasado, en nuestro presente las pintadas pueden servir de ejemplo, pero hay que evidenciar que las más comunes no tienen al catolicismo como diana, aunque en algún caso si lo encontremos, las más comunes parecen tener otros enemigos en el punto de mira.